Ay, salí de la reunión, dice. 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 Ajá, para mí, por eso veamos. Primero tendríamos que hablar con el supervisor, luego tomar nota. Employ. Por favor, place it. Por favor, place it. Por favor. Por favor. Por favor. Eso estaba viendo ahorita. Command to order or tell something to do. Permítanme ahorita verlos. Quiero ver. Ajá, porque yo entendí que solo era orden, o sea, ponerles el command. No, pero es que eso es, es que en las cuatro que nos dice, en las cuatro que nos dice, los comandos de dirección, instrucción, de orden, de voz. Los comandos de dirección, de voz, de voz, de voz, de voz, de voz, de voz, de voz. Ok. En esa, ustedes están en la página 23, ¿verdad? ¿22? Yes, teacher. Sí. En este. Ah, 22. Ah, sí, en la 22. No, en la 23 estamos ya. Sí, en la 23 es. Ese cuadro solamente es. Ah, sí, los comandos. Solo es un ejemplo de comandos. No es que tengan que hacer nada. Solamente les está diciendo cómo utilizar el please y todos los demás que están ahí, ¿verdad? Ah. Entonces, la actividad es en la cinco, la que está abajo, la actividad cinco. Y nosotros inventando de todo con esa actividad. Está bien. No, si a los veo que andan entusiasmados. Está bien. No, si lo queríamos ordenar o inventar más comandos. Excellent. That's good. Ok. La cinco. Ahorita veo la página, la del cinco. La sinología. ¡Ahorita sea! ¡Ahorita! es como una lluvia de ideas dice quiero ver bueno hay que hacer como una idea de lo que el jefe necesita que hagamos mañana o que él haga mañana 6 cosas sobre el pae vamos a decir que ok you finish already hello please check your mailbox please check your mailbox please supervise the co-workers supervise your co-workers yo casi terminamos verdad yes teachers ok yes all the supervisors please all right check number four number four i say something something yes something okay to son mo police 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 Oh, a meeting. This is a meeting. What is Brainstorm? Brainstorm. Brainstorm. Brainstorm es una idea. Ah. Brainstorm. Brainstorm 6. 6. 6. 6. I think. I, eh, eh. ¿Qué es lo que quiere el jefe? Ajá. Ajá. Jefe lo dice tu compañero. Lo dice Marcia. Entonces el complemento sería, is white. It's white. Is white. Is white. Ajá, porque lista la conversación. Is white. a memo about you may say yes ok we're getting back thank you teacher I can practice ok 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 vamos a esperar que los demás compañeros vengan ok ok I'm sorry lo siento porque tuve un problema aquí se fue la luz tres veces a veces estaba en un breaker room y me tuve que bueno me sacó verdad entonces este por eso de repente estaba y de repente me salía creo que hubo un grupo que me quedé que me estaban preguntando algo yo les estaba informando y como se fue me quedé en cero así que pero como les dije verdad esto pasa igual como me pasa a mí les puede pasar a ustedes lo importante es que prácticamente la clase hemos logrado terminarla verdad bastante bien entonces este porque hemos hecho las actividades hemos hecho lo necesario no sé si hasta acá hay alguna duda sobre lo que es a los commands y sobre lo que es también los frequency adverbs yo quizás no se va no sé si podría pasarnos la diapositiva al grupo perfecto solo que les voy a pedir que me recuerden porque tanto a mí a veces se me olvida les digo que sí se lo puede enviar pero de tanto a veces se me se me olvida si ustedes pueden regresemos un mensaje teacher por favor no se lo olviden la diapo y yo yo se las envío ok 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 perfecto y si no pues también cualquier cosa ustedes saben que este video queda en en facebook iba a decir en youtube verdad ahí ustedes lo pueden buscar ahí les va a aparecer para que puedan si tienen alguna duda en algo si hay algo que tal vez no les ha quedado claro verdad para volver a repetir la información ok muy bien vamos a ver en la parte donde decía que teníamos que entrevistar a unos compañeros había una utilizando frequency adverb había un cuadro que tenía para tres personas que ustedes iban a entrevistar ustedes anotaron ahí el nombre de la persona y con qué frecuencia ella hacía algo según la pregunta que ustedes habían escrito verdad cierto entonces lo que yo voy a hacer es que voy a a seleccionar a alguien para que me diga verdad las respuestas que obtuvo pero como recuerden que me las va a contar a mí entonces usted me las tendría que decir en tercera persona yes verdad porque aquí si estamos hablando con frequency adverb o sea que aquí si sufre modificaciones que puede ser tercera puede ser plural o singular verdad entonces yo le voy a pedir yo voy a mencionar a alguien y usted de lo que anotó pues lo único que va a hacer es poner he or she dependiendo que es y luego si es positivo recuerde la modificación del verbo ok let's see vamos a ver nelson iván alfaro hello nelson ok hola ok vamos a ver le está fallando un poco el inter muy bien se corta ok me logra escuchar bien ok si puede leer a la entrevista que le hizo un compañero sobre con qué frecuencia y así algo ok cuántas preguntas si hubo hasta con dos suficiente ok una pregunta es ¿cómo often do you run in the morning ok the as word of carolina is carolina rarely runs in the morning carolina rarely runs in the morning ¿verdad? perfect ok la siguiente siguiente yes how check the new document yes car some time checks the new document ok perfect excellent very nice ok vamos a ver Jessica Rosemary ok teacher serían solo dos y solo dos solo dos Nelson sometimes write the reports and Nelson never run in the morning ok recuerde que hay que agregarle la S ¿verdad? Nelson ¿cómo sería la primera? sería Nelson sometimes write the report perfect muy bien y la siguiente Nelson never runs in the morning very very nice excellent very nice vamos a ver Iván Ernesto Elías ok thank you thank you she's she's meeting sometime the Wednesday of Kirti she sometimes calls clients calls clients right she always got up early gets up early very nice she usually drinks coffee drinks coffee ok very nice ok ok thank you thank you very much ok luego tenemos a Ana Marisol Mendoza can you help me please yes the first Carlos always checks email and Joanna always has lunch at work and Carlos sometimes gets late to work Joana never drives to work excellent perfect thank you very much ok let's see Iris Elizabeth Salazar ok room in the park that's where the event usually runs in the park Olga Gomez as were usually room in the park runs in the park right rooms si use the phone use use the phone in the office and as where Ivan he he often uses the phone in the office perfect excellent very nice thank you okay let's see vamos a ver a Luisiana hilda always write memos no perdón hilda always guise instruction to other com workers give instructions verdad yes okay very nice okay let's see Joanna hello yes okay okay i have i asked to the guys okay how often do you have date on month carlos carlos asked me that he never have date and and too later i how often do you run in the week so i asked me never run in the week carlos he never runs in the week carlos he never runs in the week and then never runs in the week two okay okay solo dos eran verdad 10 soledas okay perfect and por último vamos a dejar a carlos verdad vamos a ver okay i work with anna and joanna okay and one more question was how often do they have meetings on say she sometimes has meetings and joanna has meetings on friday afternoon okay excellent okay if you tell me one more it would be excellent okay um how often do they do exercise for example he always do does exercise because he runs to go to work okay okay and joanna say she never does exercise because he uses the bus go to work okay perfect okay excellent well done okay felicitarles porque los veo que hoy bastante se manejan para una pequeña entrevista porque esto prácticamente como una pequeña entrevista para preguntarle con qué frecuencia realizan algunas cosas bien interesante a pesar de que hemos tenido dificultades por parte mía en cuanto a la señal y a todo eso pero han estado bastante bien en el trabajo y y vamos bien verdad eso me 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 da satisfacción saber que vamos avanzando y que vamos entendiendo los temas porque eso es lo que al final nos interesa verdad y es lo que ustedes quieren y lo que yo también como docente quiero al igual que la institución quiere verdad así que todos queremos que ustedes aprendan y eso bueno excelente y vamos bien felicitarles perdón solo pedirles tal vez que cuando estemos en los breaker rooms ya empecemos a utilizar more english en less spanish más inglés y menos español verdad yo sé que nos va a costar verdad porque de repente estamos voy a ver cuál le pregunto verdad ok esta la voy a hacer no no english ok let me see the equation ok ok this is the question un ejemplo verdad que ustedes de repente puedan ir sintiendo esa sensación de speaking english all the time verdad de repente se las va a ir acostumbrando y también que de repente este cuando ustedes empiecen a manejar pequeñas discusiones en inglés les va a ayudar para que ustedes vayan adaptando su cerebro a lo que es el inglés ya en sí es difícil como lo dije uno de los problemas es que siempre traducimos en español antes de querer hablar en inglés verdad siempre decimos voy decir me levanto todos los días a las cinco de la mañana y después ah i get up every morning entonces ah no no pero every morning no por qué por qué ya dije every day ah pues no 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 entonces verdad pues como traducimos literalmente y las cosas cambian en español verdad y lo decía que muchas veces es complicado porque por ejemplo en el inglés por ejemplo nosotros decimos pork verdad para decir cerdo en español decimos puerco cuche marrano verdad muchas muchas formas entonces si pensamos en español de repente nos vamos a enchivolar entonces tenemos que claro es difícil lo hacer porque también yo pasaba por eso y todos los docentes lo hemos pasado pero vayan adaptándose a no pensar en español antes de hablar sino que vaya saliendo el inglés directamente directamente dejen que si de repente dicen una palabra que no tiene nada de sentido con lo que están hablando no importa pero ustedes dejen lo que que el cuerpo vaya acostumbrándose a dejar salir el inglés porque al final lo que queremos es que también hablen verdad no solamente que puedan hacer oraciones o que puedan entender la grammar o leer un texto sino que también lo hablen right ok hay alguna pregunta es there any question no no question no question ok everything is clear like the water 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 yes perfect vamos a ver no sé si Nelson Iván Alfaro Flores Nelson do you have time to stay with me 10 minutes later after the attendance list ok ok when I call your name please tell me present ok cuando mencione su nombre por favor dígame present ok give me one minute ok Ana Daisy Fuente Villegas present ok present Ana Marisol Mendoza Pineda present ok Ángel Alexander Guardado Navarrete Ángel Alexander Guardado Navarrete no Brenda Iris Escamilla present ok Carlos Roberto García Ramírez present ok Carolina Hernández Landaverde present ok Claudia Ivette Samayoa Castro present teacher ok Emerson Adelante Guevara Ortiz present ok Gilda Xiomara Soriano López present teacher ok Heriberto Antonio Alas Menjivar Iris Elizabeth Salazar de Flores present ok Irma de Los Ángeles Flores Guevara Irma Los Ángeles Irma 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 Los Ángeles Ok ok Iván Ernesto Elías ok siempre asegúrense de decirme de ver que tengan el micrófono desactivado cuando yo los mencione para que no porque a veces no escucho los tomo como que no no están ok Jessica Romero Olmedo Fuentes present teacher ok Julio Carlos Martínez no present Karina Melisa Estrada Aldana present teacher ok Nelson Iván Alfaro Flores present ok Nimian Elizabeth León de Estrada present ok Olga Marlene Gómez Ríos Olga Marlene Gómez Ríos ok Vilma Beatriz Reyes Márquez Joana Beatriz Orellana Acevedo present ok Luisiana María Renderos Aguilar present teacher ok Mayra Roxana Hernández Flores present teacher ok alguien que no haya mencionado o todo mencioné verdad ok a tiempo porque se viene como decimos el tormento buen tormentón verdad solo Nelson ojalá que nos dé tiempo para que logremos terminar recordarles llevemos las tareas al día para que el viernes no se nos acumule porque el viernes tenemos tarea de viernes y midterm verdad tenemos un pequeño examen una pequeña evaluación ya de lo que hemos visto estas dos semanas verdad entonces así que tómense sus cinco minutos también durante el día para pasar un poquito a practicar alguna pronunciación y verdad lo importante es que vayamos bien practicando lo que es el inglés ok see you tomorrow have a good night bye 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 see you tomorrow may my health continue t-shirt hello may my health continue me ah ajá dígame dígame le decía que siga mejor de salud oh thank you thank you may your health continue better ok thank you thank you buenas noches good night buenas noches ok firma creo que no se ha dado cuenta que está en en la clase todavía ok gilda ok irma 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 ok ok nelson ah eh insafor y también inglés corporativo le dan siempre 10 minutos hasta usted para que verdad durante el curso para que usted pueda aclarar algunas dudas que tenga sobre algún tema en específico y así poderle aclarar verdad sobre lo que hemos visto hasta la fecha no sé si hay algún tema que usted tenga un poquito de duda todavía para poderle explicar tema específico si no la mayor parte he comprendido entonces digamos que estamos prácticamente bastante claros con lo que es el uso de la imperatives el uso de lo que es en lo que es frequency adverbs y también sobre lo que hemos visto sobre el simple present with third person ¿verdad? estamos bastante claros con eso ok for example if I ask you how often do you go to the gym never go to the gym ah perfect ok how often do you read a book I sometimes read a book very nice very nice ok let's see does Joanna does Joanna learn English with you in this group today yes no I work with Jessica and Carolina ah ok so Joanna doesn't Joanna doesn't work with me today ok perfect perfect very well ok if I ask you if I ask you if Irma de Los Angeles is your classmate yes she is my oh perfect very well ok your English is very good ok because you since I got the first class I saw some students that have an advanced English level que tienen un inglés bastante avanzadito en cuanto a comprensión y este en cuanto también a la grammar entonces ahora lo que ustedes tienen que tratar de mejorar es a la hora de pronunciation verdad porque como lo decía muchas veces nosotros en español estamos acostumbrados a hablar como con pereza más jaladito verdad voy a ir a comer voy a ir aquí pero en el inglés nos toca muchas veces hacer las palabras con una pronunciación bastante rara el gesto en la en la cara la figura en la boca por ejemplo speak verdad frequency adverbs porque la misma palabra para que suene como un real american sound como un sonido americano necesitamos hacer ese tipo de 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 producciones de sonido movimientos de lengua entonces este para que vaya mejorando en cuanto al speaking lo que usted puede hacer igual que sus compañeros es mejorar en cuanto a la pronunciation tratar de pronunciar lo más que se puede las palabras darle el acento con las s verdad de los verbos las generaciones de las s también en los nombres entonces para que así ustedes vayan generando lo que es una excelente pronunciation verdad por ejemplo vamos a compartir acá vamos a ver can you help me to read this from the first part se ve verdad yes ok don't read in the bus ok bus perfect hay que hacerlo don't read in the bus don't read in the bus con esta entonación don't read in the bus don't read in the bus ajá usted se ha fijado que nosotros usted tiene familia en ee 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 no no tiene pero pero ha visto de repente cuando viene gente de ee 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 a visitar algunos amigos suyos unos niños o algo y de repente está visto como ellos a la hora de hablar ellos le ponen a todo un acento si algo es sorprendente no es como nosotros que lo hacemos ah que chivo que nosotros hasta ahí va no que oh wow that's incredible ellos hacen este tipo de expresiones verdad si algo es que es un problema algo triste oh my god man so sorry verdad ellos hacen este tipo de actitudes entonces nosotros eso es lo que nos cuesta cuando aprendemos inglés porque nosotros estamos acostumbrados hey lo siento ah está bueno está chivo nosotros estamos acostumbrados a eso en el español y es normal porque es nuestro culture nuestra cultura entonces pero cuando perdón cuando aprendemos inglés nos toca adaptarnos un poco a ese estilo para que sonemos like an american one verdad vamos a ver la siguiente don't bring the word excellent please behave at school perfect don't open like correspond okay don't open my correspond correspond call me please call me please excellent don't close the door don't close the door excellent don't open the window very nice don't open the window calm down please calm down please excellent don't drink in the table don't drink in the table excellent don't use the bathroom don't use the bathroom excellent please clean your desk okay please clean your desk desk the desk desk más que todo con la parte de la garganta clean your desk desk okay perfect do you homework do you homework do you homework please okay perfect entonces eso es lo que nosotros necesitamos verdad para tener una buena entonación ok nelson bastante bien en la pronunciation y a medida vayamos practicando más en cuanto a speaking en listening vamos a ir mejorando más verdad entonces este motivar lo que siga siempre en esa dinámica y que este podamos tratar de practicar lo mejor que se pueda las pronunciaciones para que así podamos asimilar las palabras como se pronuncia correctamente y luego ir mejorando el acento verdad porque la idea es tener un acento bastante bueno en el inglés ok ok see you tomorrow ok thank you ok you're welcome